Hoy, en el aullido del lobo, tenemos un programa un tanto especial. En la distancia vamos a hablar con David López y con Borja Ares, que está nada más y nada menos que en Nueva Zelanda. Y vamos a hablar con ellos de un proyecto muy especial que llevábamos tiempo pendiente de reunirnos los tres en la distancia y poder desarrollarlo para presentar en el aullido del lobo un proyecto muy especial que es el Parlamento Global Hispano, del cual nos van a hablar ahora. Parlamento Global Hispano. Borja Ares, que es quien se puso en contacto conmigo, español, argentino, pero viviendo en Nueva Zelanda. Fijaos qué cosas. Hispano-argentino viviendo en Nueva Zelanda. Se puso en contacto conmigo a raíz, si no recuerdo mal, de la publicación del libro Hispanofilia y de los canales y participaciones que yo iba haciendo. Y él es, junto con Miguel Galán, uno de los principales promotores del Parlamento Global Hispano. Y David López, que es ingeniero, que es funcionario y que, sobre todo, es un amante de la hispanidad, ha tenido a bien participar en este Parlamento y hacer parte del proyecto. Entonces, nos lo van a contar, nos lo van a explicar y vamos a ver qué puede ofrecer a quien esté interesado en una suerte de nueva hispanidad, de reencuentro con la hispanidad desde los tiempos decadentes por los que transitamos. Entonces, Borja Ares, tú primero, junto con Manuel Galán, principal promotor de este Parlamento Global Hispano. Ponnos un poco en las coordenadas de a qué estamos haciendo referencia con este Parlamento. Bueno, antes que nada, Gonzalo, darte las gracias por tenernos aquí. Tanto David como yo somos fieles seguidores de tu canal, nos gusta mucho tu contenido y, bueno, ese es el motivo por el que hemos venido los dos contigo. Aclarar una cosa antes que nada. El promotor del proyecto es Manuel Galán. Yo soy un miembro del Comité de Gestión, igual que lo es David también. Estamos los dos muy implicados, pero, bueno, todo el proyecto lo inició Manuel. Lo inició, hará cosas así de unos tres, cuatro años ya. Él ha vivido mucho tiempo en México y ha viajado mucho por Hispanoamérica. Estando por allí fue cuando él empezó a notar, a sentir, a darse cuenta de la gran congruencia como colectivo que tenemos y cómo nos sentimos muy, muy cómodos estando aquí o allá y cómo uno inmediatamente se siente en familia. Este sentimiento de familiaridad fue lo que le empezó a darle, fue lo que hizo que él empezara a darle vueltas a esta idea que acabó generando el Parlamento. Lo intentó lanzar, vino la pandemia, vino todo este caos, todo aquello que ocurrió y el proyecto quedó un poco parado. Y después que hace cosas así de tal vez un año que lo volvió a relanzar y ahí fue cuando David y yo nos unimos al proyecto y, bueno, cosas así de 200 personas. Y entre todos, junto a este gran colectivo de gente que somos, pues lo estamos llevando a cabo como podemos. Ya tenemos fecha para las elecciones, ya tenemos estatutos, ya tenemos el proyecto muy, muy avanzado. Claro, pero ¿en qué consiste? Es decir, ahí hay 200 personas que en el ámbito digital, en el ámbito virtual, se ponen en marcha, se organizan, se jerarquizan, se reparten tareas para poner en marcha ese Parlamento Global Hispano. Que parte de otra persona, que hoy no puede estar aquí, Manuel Galán, pero que os ha convocado a todos con esa idea de la afinidad, el hermanamiento posible, el reencuentro en torno a un hermanamiento de, entre comillas, los hispanos. Es decir, los habitantes del globo que tuvieron influencia por la expansión española, lo que fue el Imperio Español. El reencuentro a posteriori del Imperio Español de esos, entre comillas, hispanos del siglo XXI. Entonces, si este es el punto de partida, a efectos prácticos, ¿qué pretende hacer el Parlamento? Pero, por un lado, ¿cómo se constituye y organiza? Y, por otro lado, ¿qué pretende hacer? Mira, el Parlamento es una organización de orden civil. No somos un órgano público de un Estado. Y el Parlamento lo que pretende es trabajar por el mejoramiento de la vida de los hispanos. Así tal como suena. ¿Cómo va a funcionar en la práctica? En la práctica, los miembros, los ciudadanos de nacionalidad hispana, se van a inscribir como votantes. En el Parlamento. Y ellos van a votar a candidatos. Ya tenemos ciento y pico candidatos. Unos, David me dirá, unos 160, si no recuerdo mal. Y, bueno, vamos a convocar para el primer Parlamento 71 parlamentarios. Entonces, la gente va a votar. Va a ser todo telemático, digital. Una vez se conforme el primer Parlamento, lo que va a hacer es trabajar revisando los estatutos. Este Parlamento se va a llamar Parlamento Provisional y va destinado a que los estatutos no sean provistos por un grupo de voluntarios, como somos nosotros, sino que sean ya aceptados por un grupo de gente electa. Una vez esto haya ocurrido, después se lanzará el primer Parlamento en sí como tal. Este primer Parlamento lo que va a hacer es decidir, entre un montón de propuestas, ellos decidirán cuáles van a llevar a cabo. Y van a ser propuestas para el mejoramiento de la vida de los hispanos. Entonces, una vez hayan decidido qué propuestas van a llevar a cabo durante una legislatura, se dividirán en distintas carteras de trabajo. Y estas carteras de trabajo irán llevando estas propuestas a consecución. Hay muchas particularidades dentro del Parlamento. Por ejemplo, las propuestas tienen que ser plenamente realistas. El Parlamento no está buscando efemérides imposibles ni perdernos en temas nostálgicos ni nada de eso. Tienen que ser objetivos asequibles que realmente podamos lograr. Y eso es un punto muy importante. Otro punto muy importante es que el Parlamento está con los pies bien plantados en el presente y la mirada bien puesta en el futuro. Desde el Parlamento no miramos al pasado, no nos metemos en temas históricos, no entramos en ese tipo de campos. Son campos que nos dividen y cuando uno se está enfocando en una tarea, cuando uno tiene un objetivo que conseguir, ese tipo de cosas no importan tanto. El problema de enfocarnos en el pasado es que crea mucha tensión, crea mucho problema y nos divide. Nos divide como colectivo a los hispanos. Entonces, no vemos necesario centrarnos en eso, sino que vemos mucho más importante centrarnos en el futuro. Una pregunta, entonces, si quieres se la puede contestar también David. Creo que el Parlamento lo que plantea no es tanto una narrativa de la hispanidad, no está haciendo una narrativa que confronte la leyenda negra, obviamente parte de confrontar la leyenda negra, pero no entra ahora en hacer esa narrativa que confronta la leyenda negra, se reivindica la hispanidad a priori, se reivindica la hispanidad a priori, y sin entrar en las disquisiciones históricas, en el discernimiento de las problemáticas luces y sombras del Imperio Español, se va directamente a apelar a la existencia de una realidad, la hispanidad. Ese es el concepto. Existió en el pasado, sigue existiendo a día de hoy, bien, una vez se asume esa realidad, lo que estáis buscando son medidas puramente prácticas para mejorar la existencia, la vida cotidiana de los hombres y mujeres que viven en esa hispanidad del siglo XXI. Es así, ¿verdad? Así es. Básicamente, pero tiene un pequeño pero. Disculpad, David. Claro. Bueno, como prefiráis comentarlo, ¿eh? Sí, sí, ¿quieres darle tú, David? Que no, por supuesto, que no, termina Borja, me parece interesante. Termina Borja, ya has empezado mejor, sí, hacerlo así. Venga, venga, venga. Tiene un pequeño pero. Vaya. Pues ahora... Vale, ya ha vuelto, perdona, me ha dado aquí internet, le ha dado un pequeño infarto. Tiene un pequeño pero, es que nosotros, David y yo, por ejemplo, somos arquitectos, somos arquitectos de este gran navío que es el Parlamento Global Hispano. Pero nosotros no necesariamente seremos tripulantes. Nosotros lo que estamos creando es una herramienta, una herramienta para el servicio del colectivo que somos, la hispanidad. Una vez este navío esté construido y zarpe, ese navío podrá tomar diferentes rumbos y puede decidir que la leyenda negra o temas históricos son importantes. ¿Vale? Nosotros lo que vamos a hacer es asegurarnos que ese navío no sea tomado por piratas y llevado un puerto para el que no está diseñado, que no tome una ruta para la que no está diseñado o que no sea usado para algo para lo que no deba ser usado. Pero más allá de eso, obviamente, tendrá cierta libertad de maniobra y puede decidir entrar en temas históricos de una forma u otra. Entonces, esa libertad existe. Pero hay que comprender eso, hay que comprender que tanto David y yo como el resto que estamos constituyendo en el Parlamento tenemos que ser tremendamente asépticos tanto con la visión histórica... Una cuestión y se la traslado ahora entonces si os parece, David. Una vez, estamos dejando claro que arranca con un proyecto aséptico pero que tiene una verdad histórica. La hispanidad existió y ha dejado una inercia. Efectivamente, Manuel Galán viaja a México y ve que hay unas continuidades de afinidad sociocultural o antropológica y hay unas continuidades de afinidad. Dice, esto existe, esto es real. Ya habla tiempo de hablar del pasado pero esto existe ahora en el presente. ¿Cómo articular vías de ayudar a los habitantes de esta hispanidad del siglo XXI? Entonces, yo te hago dos preguntas, David, si te parece. Una, ¿cuáles son esas medidas que tenéis ahora mismo en mente para ayudar a los hombres y mujeres de la hispanidad del siglo XXI? Y dos, ¿cómo les convocáis? Es decir, si se va a votar digitalmente a los miembros de ese parlamento y si se va a participar desde fuera para votando que las personas de ese parlamento tomen después decisiones, por un lado, ¿qué medidas se van a tomar o se tienen en mente ahora mismo que se puedan tomar? Y dos, ¿cómo se convoca, entre comillas, a los hispanos para que hagan parte de este parlamento? Vamos a ver. Casi primero, me gustaría, antes de nada, aclarar un poco que el Parlamento Global Hispano es una institución que se basa básicamente en tres pilares. Es un parlamento digital, es un parlamento en el que se basa en la democracia directa y es un parlamento que aprovecha una estructura de los estados postestatal. Es decir, aprovecha a ocupar el espacio que las naciones, que los estados están dejando de ejercer. Muy interesante. la transmisión a esas otras superestructuras o superestados que están ejerciendo parte de la soberanía de los pueblos pero que sí que sin utilizarla para el bien de esos pueblos. Entonces, partiendo de esos tres pilares se responde tu pregunta. Es decir, es un parlamento digital, no tiene ninguna sede, vive en la red y a través de Elsa tenemos ya montada una plataforma digital, una web que está en www.parlamentoglobalhispano.com en el que todos podemos acceder, podemos registrarnos, podemos registrarnos como votantes del parlamento o podemos ofrecer nuestra candidatura y poder ser ya candidatos para formar parte de ese parlamento. Eso en primer lugar. Sería todo a través de la internet. Segundo lugar, ¿qué se puede hacer para mejorar la calidad de los hispanos? Mira, ya simplemente con las entrevistas que estamos haciendo a los candidatos estamos poniendo en contacto a gente maravillosa que está haciendo una labor social increíble. Por ejemplo, hemos entrevistado ahora a una activista que trabaja en Colombia que está haciendo una labor de ayuda a la gente afro y a los indígenas de Colombia que son gente que tiene clarísimo que el pasado hispano lo único que les ha traído es riqueza y que precisamente la división de los estados es lo que le está produciendo la situación tan terrible que están viviendo en alguno de los estados. Estamos conociendo gente que está haciendo labores sociales de comedores, de ayuda a necesitados. Bueno, pues esto lo que está permitiendo de momento es poner en contacto a esta gente. Ideas. Tenemos muchas. El parlamento lo que quiere promover son acciones. Será el parlamento el que las promueva. Nosotros tenemos ideas. Por ejemplo, una que promuevo yo y que creo que es muy interesante es la de crear un campus global hispano. Un campus en el que, por ejemplo, todas las universidades tengan algunos convenios de colaboración que permitan homologar titulaciones, que los derechos de los trabajadores, una vez que tú tienes una titulación, eso te permita ejercer tu profesión en cualquiera de los territorios que se afinen o que se asocien en esta plataforma, que permitan, por ejemplo, crear programas de Erasmus de estudiantes y todo lo que permita fortalecer el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Yo también tuve la suerte de haber estado trabajando en América durante un año cuando el huracán Mitch estuve destinado allí haciendo trabajos de reconstrucción y para mí fue algo sorprendente, cuando yo estaba viviendo en Tegucigalpa porque yo llegaba el lunes a trabajar y me ponía a hablar con el local de al lado y me contaba la liga española y me ponía a hablar con gente con la que en mi vida había tenido ningún tipo de relación lo fácil yo me daba cuenta lo fácil que era relacionarme con cualquier persona yo estaba en Tegucigalpa bueno, estaba en Honduras en Guatemala en Cuba en Costa Rica en Venezuela en... no, en Venezuela no he estado perdón, ya quisiera yo he estado en Argentina he estado en un montón de sitios en Uruguay y la verdad es que en todos los sitios en los que he estado me he dado cuenta que es que es completamente artificial la división que hay ahora mismo de fronteras entonces el parlamento sí, sí pregunto entiendo entonces es muy interesante porque por un lado estáis planteando que este parlamento global hispano va a suplir la carencia de una instancia supranacional que cohesione esa hispanidad la fragmentación de los estados la fragmentación de los estados impide llevar a cabo esa labor de cohesión supranacional que podía estar respondiéndose a ella a través del parlamento global hispano es una primera idea me ha parecido muy interesante y luego obviamente claro tienes razón que me estás diciendo oye hasta que no se constituya este parlamento no va a quedar del todo claro todas las medidas que se van a hacer pero ya se están poniéndose a la mesa por parte de esos candidatos y me has hablado por ejemplo muy interesante el tema de la universidad y el Erasmus la verdad es que sería maravilloso si se consiguiera generar una especie de campus virtual para toda la hispanidad donde todas las universidades podrían encontrar esos puntos de sinergia me parecería maravilloso ahora yo no puedo evitar pensar porque fíjate me estás diciendo que por tu propia experiencia al estar en Hispanoamérica encuentras esa proximidad o afinidad sociocultural o antropológica no puedo evitar pensar por ejemplo en internet lo fácil que es encontrar personas que desde Hispanoamérica enarbolan la bandera de la leyenda negra y por decirlo así echan pestes del imperio español de la conquista española y la ven con oprobio yo no sé si en el planteamiento que tenéis os dais cuenta de que se podía decir que va a haber dos hispanidades la que realmente quiere ser puesta en valor y la que sigue haciendo oprobio y leyenda negra de esa propia hispanidad estoy pensando lo fácil que se encontraba en internet personas que dicen que lástima que no nos invadieran los anglosajones si no se hubieran invadido los anglosajones no verdad esto lo habéis oído verdad es que es una falacia es una falacia es un disparate no vamos a entrar no tengo por qué ni explicarlo sabemos todos que es una falacia pero Gonzalo es que eso mismo te lo encuentras en España o sea no hace falta la hispanidad se fragmentó en veintitantas repúblicas o estados y en cada uno de ellos estamos todos cortados por el mismo patrón y tenemos los mismos defectos es decir la leyenda negra la tenemos asumida nosotros ¿cuál es la ventaja de crear una entidad supranacional como esta que es completamente de sociedad civil es decir que no tenemos ningún apoyo estatal pero sí que vamos a cubrir esas necesidades pues precisamente lo que nos permite es crear este sentimiento de unidad crear conseguir generar un vínculo entre todas nuestras entre todas las personas que forman parte de la hispanidad y eso es lo que permite es luchar contra los indigenismos contra los independentismos y porque en el momento en el que la verdad se impone la naturaleza de los hispanos se realza y se muestra como es de esa manera conseguimos hacer un frente común contra todas esas otras cosas que realmente son mentira o que se basan en mentiras entonces creo que ese es otro papel muy importante que tiene el parlamento global hispano hacer eco de la voz de la hispanidad en el mundo si pero asumiendo que hay una guerra una guerra cultural es decir hay una anti España y hay una anti hispanidad y la anti España y la anti hispanidad están en la propia España y están en México en Colombia en Venezuela pues entiendo que el parlamento global hispano tendrá que asumir que hay esa guerra es decir hay quien plantea que la hispanidad al completo fue un error fue una especie de dislate histórico pensemos que hay gente que se plantea directamente que la nación española es un dislate histórico es un error histórico verdad pero si la nación española es un error histórico la hispanidad es el doblemente error histórico pues yo entiendo que el parlamento global hispano va a tener que también decir ojo no solo no es un error histórico sino que además ahora vamos a poner sobre la mesa herramientas para poner en valor esa realidad que te guste o no existe que es la hispanidad eso es y la queréis por decirlo así actualizar para el siglo XXI enemigos vamos a tener por todas partes y además de todos los francos incluso gente que sea pro hispanidad puede también ser enemigos de la idea del parlamento pero no es nuestro problema ese nosotros lo único que queremos es no queremos buscar quien nos apoya simplemente vamos a articular medidas que mejoren la calidad de vida de los hispanos eso es nuestro a mí me parece muy bien que esté planteado además en un primer momento con ese sentido puramente práctico ¿verdad? es decir antes de entrar en la pelea espérate a ver lo que hacemos porque nuestro propio trabajo te va a facilitar la vida te va a mejorar va a mejorar el encuentro la cuestión universitaria a mí me ha gustado lo que has mencionado para mí es fundamental el ámbito académico universitario cultural me parece que es fundamental entonces bueno la verdad es que sí que es verdad que ahí pones una carta sobre la mesa que dices ojo di lo que quieras pero mira lo que te pongo sobre el tapete otra cuestión imagínate que alguien nos está viendo y quisiera acercarse al parlamento global hispano informarse pormenorizadamente participar qué le diríais y dónde encontraros me permites Gonzalo me gustaría decir algo sobre el punto anterior la verdad es que mira si tú te vas al común de los mortales y le dices oye vamos a trabajar juntos que nos entendemos bien la mayoría de la gente te dice que sí que le parece genial si tú no empiezas a hablar de temas históricos si tú quitas palabras como por ejemplo hispanidad a muchos que les ofende pero ofreces cooperación a la gente le gusta a la gente le gusta y lo ve y entiende que tenemos una idiosincrasia común y la mayoría de hispanos lo hace después por otro lado somos muy de tener tiranteces entre nosotros y eso se ve incluso dentro de la misma península los sevillanos y los malagueños que estamos al lado y esto el tiempo ¡ah! malagueños ¡ah! sevillanos pues somos así y nos gusta esta cosa y además se parece una a nosotros más nos gusta el pique pero después ¿qué es lo que pasa? que en cuanto a Estados Unidos que en cuanto a alguien otra una nación ajena hace algo o ocurre algo inmediatamente los hispanos nos aglutinamos y hacemos piña y nos sentimos parte de una comunidad entonces es verdad que va a haber va a haber porque siempre lo hay ¿verdad? dos caminos va a haber oposición va a haber todo esto pero la verdad es que la mayoría de la gente no está en contra y yo he gastado mucho mucho tiempo hablando con toda suerte de personas de todo tipo de ideologías y de todo tipo de caminos en la vida y la mayoría la idea de cooperación la ve genial la ve genial la ve muy muy bien y muy muy positivamente además estamos viviendo algo que es extraordinario que es internet está actuando como una fuerza centrípeta uniendo a nuestros jóvenes y ahí tienes cosas como por ejemplo Ibai Llanos el youtuber este vasco que está todo el tiempo haciendo programas con americanos y sus seguidores no sé cuántos millones tiene pero sus seguidores son de todos lados de la hispanidad tú te metes en juegos online en este tipo de cosas y la comunidad que tienes es la hispanoparlante si el juego es más grande puede que esté más cerrado a tu región pero normalmente allí hay gente que habla tu mismo idioma y ya está y eso genuinamente está actuando como una fuerza centrípeta que nos está acercando porque es inevitable porque nos parecemos y nos entendemos muy bien y puede que haya algunas tonterías algunas cositas tal que inmediatamente se convierten en una broma en una discusión sobre qué es más horrible si una película traducida con acento español o con acento latino que le dicen y hasta nos lo pasamos bien con esos piques entonces pues bueno aclarar esto cuando uno saca lo que no es necesario de esto y simplemente pone la mesa sobre el tapete vamos a cooperar vamos a trabajar juntos cambia completamente el panorama de la gente cambia la perspectiva y la verdad es que es muy fácil y la mayoría de la gente quiere y está muy muy de acuerdo y yo me he topado con muchísimas personas cargadísimas de leyenda negra que ven fantástica esta idea que les encanta y ya para la pregunta a partir de aquí bueno me parece muy interesante porque lo que estás diciendo es que efectivamente más allá de las tiranteces que generarían las narrativas negro legendarias el discurso falaz sabéis que para los Jules Lobos es un discurso falaz el anti España la España negra todo eso son falacias además está estudiado yo creo que no tiene sentido entrar en eso una cosa pero es verdad que más allá de eso lo que estáis diciendo es sobre una realidad que es indiscutible y empíricamente constatable establezquemos la cooperación decir lo que queráis del pasado pero como el presente es incuestionable y hay esas continuidades y afinidades saquemos todo el potencial de cooperación sinergia y desarrollo que están ofreciendo es verdad que a partir de ahí estáis poniendo sobre el tapete una carta hasta cierto punto y contestar decir oye sí lo que tú quieras lo que tú quieras de Hernán Cortés para mí Hernán Cortés es uno de los grandes héroes de la historia de la humanidad pero entiendo que alguien le vaya a llamar lo que sea bien lo que tú quieras de Hernán Cortés pero el ámbito de la cooperación y el potencial de desarrollo le ponéis sobre el tapete creo que eso es un poco el planteamiento que hacéis a partir de aquí David si te parece bueno y si os quieren localizar y si quieren participar y si quieren colaborar o votar sí sí tenemos una página web ya lo he comentado antes www.parlamentoglobalhispano.com y ahí podéis entrar registraros ahí está toda la información está el acceso de redes estamos en YouTube en Twitter en Instagram en LinkedIn hemos montado un canal de YouTube en el que estamos haciendo un esfuerzo de hacer dos o tres programas semanales pues para tratar de llegar al máximo de la audiencia poder presentar a los candidatos tenemos ya ciento y pico ciento sesenta candidatos y queremos entrevistarlos a todos entonces para conocer las propuestas de los candidatos podéis entrar al canal de YouTube ahí podéis ver los programas y toda la bueno pues toda la información que se está suministrando por ejemplo ayer el miércoles pasado hicimos un programa o el jueves pasado hicimos un programa especial para explicar los estatutos del Parlamento que son una especie de constitución civil de lo que es el Parlamento pues ahí lo tenéis también en el en el canal de YouTube tenemos también una actividad que estamos haciendo ahora es que todos los todos los candidatos cuando presentan su candidatura facilitan información de cuáles son sus proyectos sus ideas pero para que lo puedan extender de una forma más amplia estamos presentando propuestas de actuación de los candidatos toda esa información también se puede localizar en la página web y ahí tenemos pues todas las ideas que están promoviendo por ejemplo bueno muchísima gente dime desde la web entiendo que te puedes registrar con el DNI correspondiente a una de las naciones hispanas y entonces ya se te otorga la posibilidad de voto o sea con DNI español argentino o colombiano se puede participar del Parlamento Global Hispano el concepto de Hispano es más amplio aún todavía para nosotros Hispano es cualquier persona que comparte nuestra lengua y los valores de la tradición de la cultura hispana aunque viva en San Antonio Texas aunque viva en San Antonio Texas por decirlo así 60 millones de hispanohablantes en Estados Unidos ¿cómo vamos a dejar eso fuera? no podemos o sea no es una cuestión de ciudadanía política o sea el Parlamento Global Hispano que te convoca a que participes y si quieres bueno pues recibas ese intercambio ese feedback ese Parlamento Global Hispano te convoca no tanto por una ciudadanía política sino como una pertenencia sociocultural efectivamente los hispanos asentados en California están convocados también por el Parlamento Global Hispano por decirlo de algún modo eso es independientemente del lugar o del territorio en el que te encuentres o en el que tengas tú incluso tu nacionalidad imagínate que Borja tuviese que hubiese adquirido la nacionalidad de Nueva Zelanda ¿cómo no va a tener derecho a participar del Parlamento? es decir estamos no me parece muy interesante su carácter supranacional su carácter supranacional efectivamente apunta hacia una instancia cultural antropológica espiritual si me atrevéis si nos atrevemos a decirlo así sí 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 sería esa especie de ámbito antropológico espiritual no es lo mismo uso esas palabras para que se me entiende en tono coloquial no es lo mismo pero entiendo que es ese ámbito el que convoca la hispanidad sociocultural la hispanidad antropológica la hispanidad del espíritu la que te convoca seas ciudadano de una nación hispana o seas ciudadano de Nueva Inglaterra de Maine ¿verdad? en un país si eres hispana pues por supuesto eso vale pero si no lo tienes eres hijo de hispano tienes cualquier vinculación o incluso eres norteamericano pero hablas español y te sientes hispano tú tienes derecho a votar entonces ¿cómo hacéis ese filtro? es decir hemos constituido un comité electoral padre, abuelo o alguien hispano en tu familia para poder participar incluso si eres alemán pero eres hispanista también puede estar invitado a participar de este proyecto ya, ya, ya ok me parece muy interesante lo que pasa es que claro bueno supongo que no sé si llegara tarde o temprano si creciera habría que hacer algún tipo de filtrado ahora mismo pero para eso la verdad es que es una minoría la mayor parte son simplemente gente que participa y todo el mundo pues ha presentado un DNI de los todas las personas que se han registrado de los 160 candidatos de votantes tenemos de la antigua web había más de 4.000 pero ahora de la nueva web que ya estamos estandarizando los procesos tenemos unos 300 candidatos inscritos todos están presentando su documento nacional de identidad y no hay pero sí que es verdad que el comité electoral tiene esa función en los casos en los que haya duda pues se puede analizar o se establece un correo o incluso hacer una videollamada cuando se hable en un minutito con una persona y se decide si es mi mano y ya está que no es un trono es muy interesante porque yo entiendo que en realidad esto efectivamente justo antes de la pandemia se pergeña la idea llega la pandemia se corta vuelve a arrancar y al arrancar bueno pues aquí hay una serie de personas estáis hoy vosotros dos aquí conmigo en el oillo del lobo y estáis poniendo en marcha algo que en realidad es el germen es como un pequeño brote verde ya lo que no sabemos dónde llegará pero que la idea en sí misma como ese pequeño brote verde la verdad es que resulta bonita es actualizar la hispanidad para el siglo XXI asumiendo todos los los pormenores y dificultades que esto puede tener fijaos que estáis diciendo no queremos hablar todavía del pasado nos vamos a separar nos vamos a regañar vamos a hablar de lo que ya hay del presente y de cómo sacar potencial a ese presente entonces entiendo que en realidad es como un primer movimiento un primer paso en un camino muy largo que supongo que los dos veis que se tiene que proyectar hacia el futuro a medio o largo plazo a corto no ha hecho más que empezar a rodar en realidad es un proyecto Jorge y ya te cedo a la palabra realmente no es que no hablemos del pasado el pasado es fundamental el pasado habita en nosotros hoy en día porque somos el pasado ahora asumiendo esa realidad nosotros lo que queremos es mirar hacia el futuro porque si tú miras en las redes tú ves muchísima gente que habla de lo que fue la hispanidad del legado histórico de la primera globalización de todas las cosas maravillosas que se pudo hacer durante y de la cosmovisión que había del mundo en la época imperial española que era pues algo maravilloso sin embargo nadie pone en valor todo eso y lo que queremos es dar un paso adelante dar una palanca de cambio a esta sociedad y decir bueno a partir de ahora tenemos un proyecto que puede unificar las voluntades de los hispanos pero claro para que esto salga para adelante tenemos que tener una masa crítica muy grande tenemos que conocer nuestro proyecto tenemos que involucrar a mucha gente tenemos que ser millones de personas que estén votando al parlamento y cuando consigamos eso imagínate el poder que puede tener algo así entonces lo que tenemos que ahora es tratar de ilusionar a la gente y tratar de transmitir esa ilusión a los demás lo que pueda salir del parlamento no lo podemos ni imaginar sinceramente ahora mismo tenemos ideas tenemos ilusiones pero estoy convencido que si esto arranque realmente se convierte en una realidad se podrán hacer tantas cosas porque vamos a tener un respaldo enorme o sea nuestra meta son 600 millones eso no lo tiene cualquiera Borja ibas a decir algo también me parece Borja ibas a decir algo si quería decir que el proyecto está diseñado como una bola de nieve que a medida vaya rodando va incrementándose de forma exponencial y aprovecho que digo eso para invitar a los que nos están viendo repito parlamentoglobalhispano.com muy sencillo inscribidos como votantes inscribidos como candidatos participad en este proyecto fijad que poquito tenéis que hacer y cuánto podéis ayudar a sumar porque entre todos verdaderamente podemos y entre todos realmente podemos ejercer un cambio notable importante como ha dicho Gonzalo que lo ha dicho muy bien nosotros siempre tenemos los pies firmemente plantados en la realidad somos tremendamente realistas porque es necesario para el proyecto esto va a llevar años pero la bola de nieve sigue girando nada más que en el tiempo que llevamos trabajando juntos es impresionante lo que ha crecido esto la repercusión que ya está tomando la de contactos que estamos haciendo verdaderamente esto puede ser algo muy muy importante muy muy importante para nuestro futuro así que por favor os ruego que os suméis bueno oye pues yo creo que con este llamamiento si os parece no sé si queréis comentar algo más pero con este llamamiento yo creo que ha quedado una conversación interesante y quien pueda ver este vídeo esta conversación bueno pues se dará cuenta que el proyecto global hispano bueno pues es es realmente valiosa valiosa la idea simplemente que quiere poner sobre el tapete ¿verdad? poner en valor la hispanidad en el siglo XXI no solamente verla como algo del pasado que decía David bueno pues efectivamente hay que verla como algo del pasado y es maravillosa y etcétera etcétera sino decir ojo con lo que hay y sin entrar en los dimes y directes del pasado con lo que hay todo el potencial de futuro que puede generar yo creo que esa es la idea que si os parece podemos dejar como cierre a esta conversación muy bien estupendo bueno chicos pues fuerza y honor un saludo desde Toledo fuerza y honor fuerza y honor fuerza y honor un saludo desde Toledo un saludo desde Toledo y honor un saludo desde Toledo